Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, 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 tú eres re Así eres tú, mira los dos, mira los dos, abres camino, cumples promesas, luce en ti que más, pide Dios, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, 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 siempre Gracias por ver el video.